Queremos la paz, queremos la no violencia, queremos convivir todos bajo un mismo techo constitucional y por eso esta marcha es inmensamente no violenta, es un pueblo que no quiere que lo violen todos los días, ustedes. Me siento parte de la marcha porque estoy en contra de la corrupción, porque estoy en contra de la mentira, porque creo que el rumbo económico es absolutamente equivocado, porque la concentración de la riqueza sigue y porque sí, hoy soy coherente con mi historia. Esta es una típica expresión masiva de protesta ciudadana en defensa de la justicia, en defensa de determinadas cosas que la gente entiende que está mal, sustancialmente también porque sin justicia independiente hay impunidad y esto me parece muy malo para la sociedad, hay un repudio muy fuerte respecto de la corrupción. Sería muy sabio para todos que el gobierno oyera, que escuchara un poco y que no se quisiera llevar a todos por delante como esta cuestión de la reforma judicial. Nuestra constitución, nuestros valores dicen que el poder judicial debe ser independiente de la política y con esta reforma va a convertir al poder judicial en un apéndice de la política. Hoy estamos por temas sencillos, estamos por la inflación, por la corrupción, por la injusticia que hay en el país, por las muertes que hay en el país y por la soberbia de una presidenta que dice no representada a todos los argentinos. No tiene gollete esto, ¿cómo más definir? Es algo terrible, no hay seguridad, no podemos salir a la calle, tenemos que salir a las corridas con nuestros hijos, nuestros nietos, esperándolos hasta que ellos vienen del trabajo, de la facultad, con miedo, esperándolos en la puerta. No sos dueña de tener siquiera una casa, yo no la tengo, pero compadezco a la gente que tiene un auto y una casa. En principio la independencia de poderes que es lo esencial para cualquier república. Y estamos muy cansados realmente por todo lo que está sucediendo en nuestro país, la falta de inseguridad, la corrupción, tantas cosas, la soberbia de nuestra presidenta y queremos decir basta, realmente basta, tenemos que vivir dignamente.